hola qué tal es macha queso pensé hacer un episodio bono este programa se llama Shotcut es el programa que uso para editar mis vídeos y bueno pensé hacer un episodio bono subir hoy mostrando cómo edito mis vídeos es un proceso bastante simple entonces primero creo un proyecto con el nombre del episodio este es hardcore 25 yo lo había empezado pero lo borré para empezar de nuevo y mostrar el proceso completo entonces una vez que tengo eso voy a abrir el archivo que acaba de grabar con obs que es este de acá este de acá es el que en este momento estoy grabando el vídeo que están viendo aquí así es que bueno este es el vídeo que estoy editando y que va a ser el episodio 25 de la serie workers and resources hardcore así es que lo que hago es busco dónde empieza la música yo normalmente cuando grabo el episodio lo echo a andar aquí aquí no se está viendo porque posiblemente como estoy grabando simultáneamente usando el preview no nos está mostrando el movimiento entonces busco el punto donde empieza la música le quito 15 segundos entonces 5 son sería 6 le hago el primer corte es el corte equivocado entonces cortamos le corto el pedazo inicial y acá le pongo el filtro tengo los filtros preseleccionados hundido entrada de audio hundido entrada de vídeo y eso es lo que hace le bajo un poco la escala para que no entonces curiosamente esto no se está moviendo no sé si haya quedado mal grabado o simplemente necesito traer ahora así bueno se está moviendo era un pequeño bug del de la partida parece del de la aplicación probable que este es el episodio 20 trabajar y estorbarse entre ellos a lo que pasa es que en ese no hay movimiento inicialmente normalmente hago grabo algo que está siempre movimiento ya entonces lo siguiente que hago es busco en la pista de audio acá busco el lugar donde voy a hacer el tiempo voy a poner el vídeo en tiempo rápido y lo que yo hago cuando estoy grabando el vídeo le apago el sonido al segmento que quiero acelerar entonces por eso aquí no hay sonido en este segmento entre aquí y el final del vídeo entonces este este va a tener un un prácticamente el minuto 57 del vídeo que va a haber un pequeño aceleramiento del audio al otro lado y entonces yo siempre digo nos vemos al otro lado nos vemos al otro lado ahí entonces ahí corto con la apretando la tecla s acá busco el punto donde vuelvo listo ya y ahí más o menos busco donde un poquito antes de donde digo listo le corto de nuevo y ahora lo que hago es veo en la duración entonces de 57 minutos 57 con 58 al 1,14 eso es como 5 minutos entonces menos de 5 minutos entonces menos de 5 minutos voy aquí a las propiedades de este de este segmento menos de 5 minutos normalmente lo le subo la velocidad al doble no va entonces corto el clip en duración en la mitad entonces ahora dura 58 a 1 son 3 minutos el clip sería de 3 minutos le podría subir a 4 yo creo porque igual es muy poco lo que ocurre en este en este pequeño lapso y así trato de mantener el vídeo lo más cerca posible a menos de una hora y de hecho el vídeo me va a quedar justo una hora un minuto 35 segundos ahora el final hay veces normalmente el final lo corto directo pero a veces me equivoco y entonces le tengo que cortar un poquito aquí al final así que tengo que buscar en el final del vídeo espero que le haya gustado muchas gracias nos vemos la próxima entonces después que digo chao le agrego 5 segundos entonces 52 sería 57 corto y borro la colita y ahora empiezo a agregar filtro bueno yo puse el filtro de de fundido de entrada en el lapso de tiempo tengo acá una lista de música que uso que es la misma música que toco en el en los vídeos y en los directo entonces elijo las pistas que normalmente uso normalmente elijo las de abajo porque a medida que las ocupo las pone aquí arriba entonces esta no lo no estoy seguro si la sigo usando entonces por ejemplo esta es como lenta no sé si y si se fija el volumen es bien alto entonces esa es como lenta que tal esta como que no es muy buena para ya cuál es esta es muy lenta bueno esta es una de las que uso siempre entonces usemos esta la la pongo tengo que agregar una pista de audio añadir pista de audio y ahora la coloco aquí abajo en la pista de audio y voy al final donde termina el clip le agrego 5 segundos entonces 41 46 corto le borro la cola y ahora al vídeo al clip que estoy acelerando le agrego un filtro para quitarle el sonido entonces lo silencio y el clip con la música le agrego dos filtros uno le bajo la ganancia 12 decibeles que todo esto ya lo tengo preseleccionado lo tengo pre guardado y el otro le pongo fundida salida de audio salida de vídeo y los tengo los dos con la duración guardada en 5 segundos entonces ahora chequeo el vídeo voy para atrás y empieza entonces así empieza el vídeo empieza con la música puedo ver vehículos moviéndose ahí a los lados así que sé que el vídeo está moviéndose eso no es problema y esto está esto ya es parte hola que tal machaqueso bienvenidos a workers and resources entonces ahí ya empieza el vídeo y lo que hago es reviso bien rápido si los cortes los cambios aquí me quedaron bien cuando esté lista terminamos el episodio nos vemos al otro lado entonces ahí veo ok y ahí empezó la música después voy acá veo cómo quedó la conexión al final listo listo ok espero que les haya gustado muchas gracias nos vemos la próxima y ahí chequeo como como me quedó el final la despedida del vídeo entonces veo ya todo se ve bien lo guardo y lo exporto y la exportación es el proceso que toma un buen rato entonces el nombre viene preseleccionado antes de guardar reviso bien rápido aquí las opciones entonces estoy grabando a 60 por segundo este es el primer vídeo que voy a subir grabado entonces lo grabé en 60 fps así que lo voy a voy a generar un vídeo de 60 fps para subir a youtube porque estoy experimentando un poco para mejorar la calidad la calidad la calidad le voy a subir a 67 por ciento el audio lo dejo estándar otro todo eso y el interpolación lanzos la mejor y ahora le doy exportar guardar y se pone a generar el vídeo acá esto se va a demorar un buen tiempo pero eso es básicamente el proceso el resto del proceso una vez que esté listo el vídeo se demora como 15 minutos cuando esté listo lo subo a youtube y normalmente lo programo para que aparezca disponible a medianoche hora local mía acá en texas del siguiente día entonces este vídeo que estoy haciendo ahora y en este momento es el mediodía acá en texas este va a aparecer a la medianoche a las 0 horas de el domingo hora de texas o el domingo 11 de abril 2021 de referencia si están viendo este vídeo un par de años en el futuro ok eso es todo así ocupo shortcut para editar mis vídeos espero que les haya gustado si les interesa este tipo de vídeos déjenme comentarios eso es todo por ahora nos vemos la otra chao gracias